Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y te mando besos en mis canciones Y por las noches cuando duermo Se juntan nuestros corazones Te vuelves a ir Y si de noche hay luna llena Si siento frío en la mañana Tu recuerdo me calienta Y tu sonrisa cuando despierta Mi niñanita yo te juro Que cada día te veo más cerca Entre mis sueños dormidos Trato yo de hablar contigo Sentirte cerca de mí Quiero tenerte en mis brazos Poder salir y abrazarte Nunca vas a dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a besos Y un lugar está lejos Para encontrarnos los dos Déjame darte la mano Para tenerte a mi lado Mi vida yo te prometo Que seré siempre tu amor No te vayas por favor No te vayas por favor Y voy preparar contigo Y voy preparando Mis sueños Que me levantes a besos Que me levantes a besos Y un lugar está lejos Para encontrarnos los dos Déjame darte la mano Para tenerte a mi lado Mi vida yo te prometo Que seré siempre tu amor No te vayas por favor Puedo roncar por las mañas Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el imbalaje O batirme con mi espada Para no perder tu amor Y puedo ser tu piel Chopper, mujer Y todo lo que te imaginas Puedo ser Y es que por tu amor Volví a nacer Tu fuiste la respiración Era tan grande la ilusión Pero si te vas ¿Qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Seré el bendecido por tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que venga conmigo Moriré en tus brazos Un dulce amor Hoy pagué las cuentas Arreglé un poco el jardín Decoré con flores Como te gustaba a ti De comer chatarra Ya dejé Y de ver la tele hasta dormir Dejé el cigarrillo Ya no me sabe el café Como a mí me gusta Solo a ti te queda bien Ya la bicicleta la arreglé Y por ti empecé a estudiar francés Y traerá todo la primera Y una vida nueva que aprender Nada volverá a ser como a él Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá mañana que no te quiera abrazar No nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para tristes despedidas No habrá un instante Que no adores de tu vida No habrá una tarde Que no te pase a buscar No nos volvamos a encontrar No nos volvamos a encontrar No nos volvamos a encontrar